hola familia salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh el día de hoy te traigo una receta que me has pedido muchísimo en los comentarios y se trata del hummus ok vamos a estar preparando hummus que esta crema espesa deja de garbanzos típica de medio oriente y que sirve de tips o acompañamiento a múltiples comidas ok entonces vamos con la preparación y vamos a comenzar con los ingredientes aquí tengo aproximadamente algunos 300 gramos de garbanzo este garbanzo en este caso es natural tú podrías utilizar el garbanzo que viene en lata si no lo tiene ok yo lo acabo de terminar está lo acabo está pues recién cocina lo que es ok un producto muy importante que debes tener para hacer el hummus es la tajina o tajinía como la conocen en unas partes que es la tajinía bueno te dejo por acá esto aparece en múltiples supermercados ok y también en cualquier supermercado árabe la puedes encontrar es la salsa o crema de semillas de sésamo o bajón molí y si no la tienes bueno pronto te voy a dejar te voy a estar dejando la receta en la parte vamos a necesitar esto vamos a necesitar aceite de oliva ok nosotros acostumbramos a comer mucho aceite de oliva acá en el medio oriente sobre todo porque es nuestro aceite de oliva es orgánico y es coche es cosechado en nuestro propio patio o en nuestra propia tierra ok no tiene ningún aditivo químico o ni siquiera está ligado de hecho aquí el aceite de oliva es muy normal comerlo solo con pan por qué porque no es de ese tipo de aceite procesado que están en los almacenes ok bueno tenemos tajinía aceite de oliva pimienta al gusto comino al gusto sal al gusto un ajo y el jugo de un limón y vamos a procesar todo esto en la licuadora y vamos a colocar por acá en la rama la rajin enchufando mi y licuadora para ir colocando los ingredientes del hummus o pasta de garbanzo vamos a hacer el hummus no te vayas a proponer ok vamos a colocar las especias aquí también se utiliza mucho lo que es el comino camun sal y un ajo aquí se utiliza y contrario de lo que las personas piensan de que el comino te puede hacer algún tipo de daño estomacal aquí en el medio oriente se cree lo contrario de hecho una de las medicinas para el colon incluye el comino de hecho cuando una persona tiene gases o tiene una mala digestión hace té de comino el té de comino es muy recomendable para las personas que tengan gases mala digestión etcétera que el sabor es fuerte sí pero la especie como tal tiene muchísimos beneficios ok vamos a colocarle aquí el jugo de un limón vamos a colocarle tajini usted le puede colocar unas tres cucharadas ya yo la tengo al ojo y vamos con un chorrito de aceite de oliva si en algún momento cuando estés batiendo esta mezcla esta mezcla se llegara a espesar mucho puedes sin problema colocarle agua tibia ok agua hervida agua tibia hasta que obtengan una contextura cremosa pero que no sea dura ok bismillah vamos a ver si en este caso la mezcla está muy muy como les comenté muy muy sólida que tal vez no nos deje mover aquí tengo de la misma agua de los garbanzos verdad le voy a estar colocando un poquitito y ya y voy a ir moviendo porque en sí esta salsa es espesa ok esta crema mejor dicho ok voy moviendo aquí mismo voy moviendo muevanla si tienen otro tipo de procesador muchísimo mejor muevo otro poquito y ahí va quedando ok en un procesador pues sería más fácil y agregar otro poquito de aceite de oliva bismillah aquí vamos calculando ok un poquito de aceite de oliva para que se suavice un poquito porque la tajinía también tiende a endurecer nuestras mezclas y otro poquitito del agua de los garbanzos ya con esto ya con esto ya con esto ya con esto bueno amigos ahora si a todos los caballos tuve que moverla porque la tajinía está perfecta a ver si esta procesado y ya con esto ¿l fool? No también lo tengo aquí para que puedas ver la consistencia mira de la crema del hummus ok, ahora vamos a servirlo ok amigos, estos son los platos típicos que se van a encontrar en los restaurantes sobre aquí sobre todo aquí en Jordania, ok, ahora vamos a servir nuestros hummus como se sirve aquí en Jordania esto lo vamos a dejar por aquí o sea, para que uno para mi y uno para mi suegra ok se hace como una cavidad fíjense, lo estoy haciendo lento para que ustedes puedan ver la misma cuchara luego, guardo siempre unos granitos de garbanzo para colocarlos por acá en medio así se sirve aquí en Jordania, medio oriente ahora hay un condimento que se llama el salmac que si no lo tienes no lo coloques no, no es necesario pero si quiero explicarte como se hace el plato que es este condimento rojo que son unas habas rojas molidas con un sabor ácido ok vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí colocamos aquí como una decoración ok y por encima recuerda que aquí el aceite de oliva es algo muy usado y de esa manera se consume en estas tierras un chorrito y aceite de oliva y aquí tiene el hummus clásico de Jordania medio oriente y bueno amigos aquí les dejo por fin la receta de el hummus espero que lo prepares en casa y que me digas que opinas assalamualaikum wa rahmatullah y wa barakatuh nos vemos en el próximo video chao chao mas salama chao